hola bienvenidos a mi canal cómo están queridas amigas y queridos amigos hoy te quiero contar algo acerca de mi vida te quiero contar un poco más acerca de mí te quiero contar la historia de mi papá cómo fue pero bueno el caso es que después de mucho trabajarlo de procesarlo creo que me encuentro en una situación mucho más benévola para mí porque he estado trabajando todo esto desde hace mucho tiempo no incluso pues fui a terapia estuve recibiendo terapias me hicieron pensar muchas cosas cambiar cosas de mí también tratar mis emociones sabes y hoy te quiero contar la historia de mi papá te quiero contar parte de mi historia fíjate que por desgracia pues mi papá tuvo un padre que se tiraba mucho a los vicios se tiraba mucho a tomar que fue mi abuelo que fue un hombre que tenía ese problema y pues mi papá siguió básicamente pues el mismo camino pero por desgracia mi papá no solamente era este asunto no porque pues una cosa es andar tomando y otra cosa pues meterte sustancias al cuerpo que te van a dañar mucho meterte porquerías al cuerpo recuerda que es un horario familiar no lo puedo decir con todas sus letras pero pues bueno mi papá se fue por un mal camino por ese camino malo se metía cosas feas a su cuerpo se hizo mucho daño y con el tiempo llegó un momento en el que él estaba tan mal que incluso pues la familia lo intentó internar para que se limpiara de todas esas porquerías para que él mejorará pero él no quería sabes yo al final yo sentía que mi papá hasta se sentía orgulloso de meterse todas esas cosas al cuerpo él mismo lo decía en muchas ocasiones lo llegó a decir que era algo que le daba mucho placer que era algo que él apreciaba mucho que se sentía orgulloso de ser como era no y en este trayecto pues también me invitó a mí a hacer esas cosas malas yo te estoy diciendo que era un niño como de 14 12 años yo durante todo este tiempo que viví porque fue toda mi infancia de vivir con un hombre que tenía estos problemas fue muy duro amigos él por ejemplo nos hizo estar en mucha pobreza no nos daba de comer él a veces se perdía se perdía y no regresaba a veces hasta en un mes y cuando regresaba regresaba todo revolcado de tierra regresaba mal una vez hasta llegó este todo moreteado no cuidaba su salud era un hombre que a veces hasta andaba ya mal de sus muelas incluso no o sea llegó un punto en el que él yo vi como mi papá se empezó como a descomponer como persona no de ser a lo mejor una persona que cuidaba su apariencia que cuidaba su higiene como que estas cosas le empezaban a despreocupar se desafanó de su familia básicamente nos abandonó a nuestra suerte no se preocupaba porque sus hijos tuvieran ropa alimentos recuerdo que llegaba en la madrugada dios llegaba en la madrugada a tocar la ventana y nos despertaba y pues hacía ponía la casa patas para arriba si me llegó a golpear en varias ocasiones a mí también hoy que son cosas que durante mucho tiempo yo las guardé y durante mucho tiempo me afectaron mucho pero un día dije yo ya no puedo dejar que todo esto me siga deprimiendo que todo esto me haga sentir triste porque fueron años ninguna de las preguntas que yo me preguntaba que yo tenía en mi corazón era de cómo es posible que este hombre le haga tanto daño a su familia porque mi papá me ha dañado tanto porque la persona que se supone que me debería proteger porque la persona que se supone que debe de ver por mi bienestar es la persona que me está dañando mi vida que me está causando tantos problemas no y con el tiempo todo este asunto se fue haciendo tan grande amigos que no solamente le afectaba a mí que no solamente me afectaba a mi familia le empezaba a afectar a los vecinos los vecinos les tenían miedo recuerdo muy bien que en una ocasión yo estaba comprando unos tacos pues yo era un niño de que te gusta 10 años estábamos comprando unos tacos y llegó un vecino y nos dijo es que mira tu papá se puso muy mal y está empezando a hacer daño a tu mamá y yo vivía con mucho miedo o sea yo fui un hombre que durante toda mi infancia vivía con miedo con estrés con preocupación no no podía ni siquiera ver a mi papá como una buena persona me causaba mucho estrés mucho estrés él se ponía mal a veces se llevaba todas las cosas de la casa amigos todos los muebles no quedaban nada y todo lo vendía todo lo vendía para sus vicios todo completamente todo no esté los muebles empeñaba muchas cosas le tenían le tenían mucho miedo a esta persona al final lo corren de su trabajo porque una persona tan problemática que comprometía a toda la unidad y lo terminaron sacando completamente no y durante mucho tiempo vivimos así durante mucho tiempo vivimos con este enemigo lo sabes lo que es tener un enemigo en tu casa que te está dañando que no te está dejando crecer que te hace mal emocionalmente que le hace mal incluso a tu cuerpo a tus emociones que nunca se nunca se preocupó por su familia no y por ejemplo una de las cosas que nunca he comentado pero yo yo tenía yo debería tener un hermano un hermano que debería estar sano que debería estar vivo y desgraciadamente nos tenía en una condición tan mala que por la falta de algo tan simple como ácido fólico por tanto descuido pues mi hermano no nació bien y terminaba muriendo él termina muriendo ni siquiera pudo probar lo que era un día de vida no por tanto descuido por tanta pobreza que mi papá nos encarriló y hoy que ya soy un adulto digo híjole pues si era un hombre que nunca ha cuidado su familia era un hombre que por los vicios y por tirarse a los vicios nunca fue padre me dijo cosas muy fuertes incluso hay cosas que todavía me tienen algo pues mal si hay cosas que recuerdo y me pongo a llorar de lo mucho que me duele de todas las cosas tan feas que me dijo de todas las cosas tan feas que también me llegó a hacer y qué fuerte no quiero llorar en este vídeo este vídeo no se trata de llorar este vídeo se trata de que tú tienes un mal padre que si tu papá te dañó que si tu papá fue la persona que te destruyó tu vida o tu infancia no puedes tú tirarte y deprimirte y dejar que toda esta basura te afecte tanto como para no seguir queriendo vivir y ser feliz y durante mucho tiempo yo estuve triste estuve deprimido hasta que un día me di cuenta que yo tenía que decidir si dejar que todo lo que hizo mi papá todo el daño que causó me iba a seguir afectando y me iba a quitar la sonrisa de mi vida o si decidía trascenderlo ser un hombre mejor ser un hombre más fuerte aprender de mi pasado y creo que decidí por lo otro sabes decidí por ser un hombre de bien porque yo vi todo el mal que mi padre causó y ya no solamente era su familia ya también a las demás personas no a veces llegó a robar baterías de ambulancias no es una ambulancia es una necesidad que si una persona se pone mal necesita una ambulancia pues el cerro a las baterías llegó incluso a extremos tan grandes que pues ya él ya estaba delinquiendo delinquiendo este básicamente le estaba haciendo un daño a la sociedad que yo pienso que igual no podría contártelo aquí con todas palabras ya de todas las cosas tan malas tan graves que él estaba haciendo ya no sólo a su familia sino también a la sociedad porque estaba poniendo en riesgo la integridad también de las demás personas entonces pues si tuve un papá muy malo muy deschavetado pero que él nunca él no quiso cambiar su forma de vida él no quiso cambiar llegó un punto en el que también de algún modo yo sentía que él se sentía orgulloso por hacerle daño a las personas y terminó muy mal terminó muy mal al final pues él fallece él muere que igual no es como que se sepa exactamente por qué pero aparece ya sin vida no tuvo ni siquiera un entierro digno no tuvo ni siquiera un ataúd sabes su vida fue tan extrema y su vida estuvo llena de tantos problemas que él mismo se originaba que ni siquiera pudo terminar con una muerte digna con una muerte tranquila con una muerte feliz como cualquier ser humano querría no y a veces muchas personas son como que bueno mira es que son enfermedades los dos vicios se van volviendo enfermedades todo esto no pero no es como que no es como tomar y todas estas cosas no es son todavía cosas más graves que cochinadas que se meten en el cuerpo todo esto no y hay muchas personas que decían algo como es que no lo están pensando lo están naciendo sin pensar por su misma necesidad pero mi papá ya mi papá llegó al punto de sentirse orgulloso de hacer estas cosas yo lo veía en esa situación que de algún modo todo esto lo parecía que lo hacía sentir un hombre seguro un hombre poderoso si llegué a ver como que toda esta maldad reflejada ya al final de su vida a sus últimos años yo lo llegué a ver y bueno como ya mencioné pues él al final fallece el al final muere a partir de ahí yo sentí lo que era descansar de que tu papá te esté dando problemas todos los días de que tu papá te esté dando problemas todas las semanas yo descansé y es muy triste decir yo descansé cuando mi papá se murió yo pude respirar porque yo vivía en un ambiente de persecución yo vivía en un ambiente de estrés yo vivía en un ambiente de pensar que toda la gente me iba a dañar y durante mucho tiempo vivía así viví también mendigando cariño viví también mendigando amor viví también buscando afecto en hombres en personas en mis maestros buscaba un poquito de atención de lo que no tenía en mi casa intenté también intenté salvar a mi papá sabes yo de algún modo intentaba que él viera que lo que estaba haciendo no estaba bien y eran corretizas yo recuerdo que yo le yo le suplicaba decía papá no te vayas no hagas estas cosas pero nos estás dejando a nuestra familia yo era un niño de 15 años 14 años 10 años no todos los años fueron muy negativos para mí porque fueron un desastre no tuve un cumpleaños precisamente por esto porque nunca había dinero para celebrar un cumpleaños nunca hubo una estabilidad y a veces era mi cumpleaños y mi papá los arruinaba con sus problemas con sus múltiples problemas que venía y ponía la casa patas para arriba que se gastaba el dinero amigos yo escondía el dinero de mi papá 20 30 pesos yo los escondía en los libros y a veces hoy recuerdo todo eso a veces hoy me llevo a encontrar dinero en los libros me he llegado a encontrar dinero dentro de las cajitas de películas porque se me quedó esa manía no de guardar dinero para que este hombre no lo encontrara y se lo robara y muchas veces él se metía todas estas cosas delante estando nosotros en la misma casa fue muy duro fue muy duro vivir con estos problemas en mi hogar pero que fuerte no porque dices no pues yo generalmente los padres dicen cuido a mis hijos de las malas amistades porque tengo que cuidar a mis hijos de que no se vaya por un mal camino pues no yo tenía a mi papá que me invitaba a hacer cosas muy malas que de algún modo él quería que yo me volviera que yo siguiera su camino como él al final yo no yo decidí no seguir su camino y creo que con esto quiero cerrar este vídeo creo que es lo que yo aprendí de todos estos años fue que uno puede decidir tú puedes decidir si quieres ser un hombre malo o puedes decidir si quieres ser un hombre normal o un hombre bueno no puedes decidir si eres un hombre que va a ser responsable de tu vida de tu familia de tus cosas si vas a ser un hombre de bien si vas a ser un hombre trabajador si vas a ser un hombre que no le haga daño mal a las personas o por el otro lado te puedes ir por un muy mal camino en el que afectes a las personas en el que pongas en peligro a las personas y en el que hay empiezas a cometer cosas muy 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 graves porque lo que mi papá ya hacía hasta el final que las cosas muy 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 feas y cosas muy muy graves que al final terminaron con su vida por estar en un mal camino y yo decidí no seguir ese camino a pesar que mi papá me incitaba a hacer estas cosas malas que mi papá me hizo cosas muy malas y que si me hizo cosas terribles pero yo decidí que todo lo malo que me había pasado en mi vida no me iba a definir sabes yo dije esto no me va a definir como persona no va a definir lo que soy y si a lo mejor tuve una escuela muy mala y mi papá me enseñó cosas muy malas y me incitó a hacer cosas muy malas pero yo nunca las hice porque yo sabía que no era lo que quería y si lo llegué a pasar muy mal si llegué a pasar muy mal los momentos me hubiera gustado tener un padre de bien me quedé con esas ganas no de tener un papá bueno un papá que no hiciera daño a las personas y bueno amigos ya me voy soy chiquito jardinero tomando muchos besos muchos saludos y pues ya te conté un poquito más acerca de mi vida y experiencias nos vemos hasta la próxima